Los amantes de la música acústica disfrutaron de un concierto realizado en la Casona del Café, situada en la avenida Bolívar de la capital. Estamos tocando en la Casona del Café, estamos tocando un concierto acústico, música de los Beatles, de Santana, de las agrupaciones nacionales. Entonces creemos que es una bonita temporada para compartir con la familia, compartir en lugares sanos y dar un mensaje de amor y paz a través de nuestras canciones en esta temporada de época de Navidad. Este tipo de eventos son una excelente opción de entretenimiento para grandes y chicos. Una música clásica, una música de todos los tiempos, además que estamos oyendo a los nicaragüentes sonar la música, en verdad, Samba Pati, Samba Pati de Carlos Santana, y realmente es una música de todos los tiempos, sobre todo de mis tiempos. Y a pesar que ya estoy de la edad, me gustó oírla, porque primero es la cultura. Tiene mucho que ver en el tiempo de nosotros y en el tiempo de... Conciertos similares se realizarán próximamente en el interior del país. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!